Gobernador, se han visto las caras con el ministro Lorenzino y con el titular del ANSES, corte de por medio, pero el gobierno dice que no le debe nada, usted insiste en que debe, ¿qué es lo que pasa en el medio? Hace ocho meses que yo vengo buscando acordar con la Presidenta de la Nación y con su gobierno que nos paguen lo que nos deben. Bueno, hay un acuerdo firmado en el año 2009, lo pagaron en el año 2010, después se pelearon con Schiaretti y como hace el gobierno nacional, dejaron de pagar cuando alguien discute o tiene una idea distinta. Yo he aprendido después de 30 años de democracia que el diálogo es el único y el mejor camino y sin embargo no he obtenido resultados. Después de ocho meses de negociar, me contestaron con un spot publicitario en el entretiempo del fútbol para todos. Un spot mentiroso, agraviante para los cordobeses, no para mí. Y hoy, lamentablemente, los dos representantes de la Presidenta que fueron a la audiencia que citó la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema, repitieron ese spot. Inventan un relato, se lo creen e insisten y machacan tratando de hacerle creer a la sociedad que tienen razón. Ahora, gobernador, usted dice, hemos insistido en estos últimos ocho meses en el diálogo. Usted es el gobernador de la provincia de Córdoba, una de las más importantes de la República Argentina. ¿No tuvo respuesta? ¿No pudo dialogar con ningún funcionario del gobierno, cara a cara? Hablé con la Presidenta de la Nación. Justo el día que ella se reintegraba, después de que tuvo esa cirugía, le planté el problema y le ofrecí una solución. Porque yo estoy para resolver problemas, no para crear problemas. Le dije a la Presidenta que nos hicieran un pago de 300 millones que le tendrían que haber hecho al gobernador Ejia Areti, que es mi antecesor, que no se lo hicieron porque se pelearon en una ida de la Presidenta a Córdoba, y que los otros 700 millones que nos deben, nos dieran un crédito del Banco Nación. Que nosotros pagábamos los intereses, a pesar de que les correspondería pagarnos a ellos, con tal de que resolviéramos el tema, y que ellos devolvieran el capital cuando tuvieran los fondos. Todos me dijeron que era una solución muy racional, muy moderada, muy buena, pero nunca me contestaron. La Presidenta me dijo que lo hablara con Abel Medina, fui montones de veces. Abel Medina sacó una libretita, toma nota, toma nota. Dice que me iba a llamar para contestarme, nunca llama. Y la gota que colmó el vaso fue hace unos pocos meses. Cuando vino el lunes, esperé que me recibiera, no me atendió. Me quedé el martes, esperé que me atendiera el martes, tampoco me atendió. El miércoles me atendió una secretaria y me dijo, Gobernador, ya sabemos que usted quiere hablar, si no le hemos llamado antes, ¿por qué no hemos tenido tiempo? No es una falta de respeto. ¿Tres días lo hicieron a esperar? No es una falta de respeto a la Sota. Es a los cordobeses que le aportan mucho a la Argentina. Y la verdad es que nosotros, a pesar de todas estas cosas, fuimos a la Corte porque no nos quedó otro camino, no nos dejaron otro camino. Iniciamos la demanda de la Corte y fuimos hoy a la Corte con el mismo espíritu de diálogo. ¿Por qué? Y bueno, porque los cordobeses queremos resolver los entredichos que tenemos con la señora Presidenta. Ahora, ¿es un entredicho eminentemente político, cree usted? Porque si la Presidenta le había dicho que más o menos le había visto esa propuesta que usted le presentó bien, ¿hay un tinte político que usted se plantó, busca hacer una alternativa entre el PJ? ¿Cree que lo están castigando por eso? Yo creo que hay algunos que no les gusta que uno piense distinto. Y eso es muy malo en una democracia. Además, si un gobernador no está para defender a quienes lo han elegido, ¿para qué está? Y yo aprendí que un gobernador debe pelear por los derechos de su provincia, no pelear por pelear. Y yo estoy defendiendo los derechos de los cordobeses y la verdad me encuentro con un cúmulo de mentiras. Dicen Gregre por no decir Gregorio, no quieren hablar de que nos tienen que pagar. Entonces inventan que la coparticipación, que lo que nos dieron en esto, la coparticipación es nuestra. No nos la dan. Hoy en Sino, en conferencia de prensa, dijo que los problemas que usted tiene, nada tiene que ver con el gobierno nacional. Es como dicen, es de la sol que no la tiene. Sí, claro. Bueno, no le dijeron eso a Scioli, cuando lo tuvieron ahí al borde del hambre y de que no pagara los aguinaldos. No salieron los mariotos y todos los demás a decir que Scioli también es un mal administrador. Es un recurso típico de mentalidades autoritarias. Además mienten. Mire, yo tengo una carta acá, de fecha 7 de agosto del 2012, firmada por un tal... Claro, lo hacen firmar a cada uno que ni sabemos quiénes son. Este señor se llama licenciado Germán Cervantes, subdirector de no sé qué cosa del ANSES. Ellos dicen que nunca nos han exigido a nosotros que bajemos las jubilaciones. Fíjense acá, en esta página dice, muy simple, se han observado situaciones desfavorables relativa a la sustentabilidad del sistema a saber. Primero, los saberes básicos medios que paga la provincia de Córdoba exceden largamente los valores del orden nacional y aquellos sistemas que han sido transferidos por los que habría que bajarlos. Están diciendo que le bajemos las jubilaciones a los jubilados de Córdoba. Después dicen, no hay tope para los beneficios, nos están pidiendo que le pongamos tope. Y por si fuera poco, dice lo siguiente, la acción asumida por la ANSES es una consecuencia lógica de la inacción provincial, la falta de armonización, puntualmente de la vera inicial y de la movilidad de las prestaciones. Esta gente dicen ahora que no nos pagan lo que firmaron ante la Corte, porque el gobierno de Córdoba paga jubilaciones muy altas, porque no ha bajado el 82% móvil, ellos quieren que sea el 82 del 82, y no como lo pagamos nosotros de acuerdo a lo que resolvió la Corte Suprema. En fin, nos condicionan, nos extorsionan, como nosotros nos hemos negado a aceptar estas injusticias, porque yo no entiendo un gobierno que se llama a sí mismo nacional y popular y quiere igualar para abajo. ¿Por qué no usa mejor el señor Bocio los recursos de la ANSES, y en vez de hacer negocios donde pierde plata, le aumenta la jubilación a todos los jubilados del país, y le paga un básico de 7.000 pesos como ganan los de Córdoba? Yo hoy, delante de la Corte, les dije, Córdoba no busca nada más que lo que tienen las otras provincias. Hagamos de cuenta que Córdoba hubiera transferido su caja. ¿Cuánto le hubiera costado al gobierno nacional lo que le costaron las otras cajas? Este año, sumado a los aportes que hacen los jubilados de las cajas transferidas, el ANSES tuvo que poner 1.300 pesos por mes por cada jubilado nacional. Bueno, yo tengo 92.000 jubilados, que me dan esos 1.300 pesos por mes, que le dan a todas las otras provincias argentinas, y a Córdoba no, y con eso nosotros nos arreglamos. Ahora, Lorenzino dijo hoy a la tarde en conferencia de prensa que el gobierno no le quiere, ni le pide ajuste, ni que baje la jubilación, ni que haga... Entonces que lo eche a este señor Cervantes, que es funcionario del ANSES. Además, han cambiado el discurso. Empezaron diciendo, son jubilaciones de privilegio, pagan demasiado, ¿por qué les vamos a pagar nosotros lo que pagan? Se excusan en eso para no pagar lo que deben. Además, ¿alguien cree que Lorenzino es ministro de Economía en este país? ¿Alguien puede creerle las estadísticas de Lorenzino, que son las estadísticas del INDEC que le arma Moreno? Preguntémosle a los televidentes si les creen, si entienden lo que ellos pretenden justificar. Simplemente no nos quieren pagar. Dicen que no armonizamos. Ahora, jubilaciones...